Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Este es el curioso caso de Benjamín Marín, de Benjamín Marín. Hace 12 años el hombre ingresó con Sabina Costa, juntos somos Río Negro, a la municipalidad y hacen como funcionarios siempre, siempre como funcionarios, nunca como peón, siempre como funcionarios. Se mantuvo, se pelearon Sabina y Liliana dentro de juntos, siguió con Liliana, ¿por qué? Porque Liliana era intendenta. Estuvo con Sabina, fue intendenta, se pelearon, pasó a ser intendenta Liliana Martín, el señor siguió allí como mano derecha, no obstante eso, después fue como concejal. En las últimas elecciones de Río Negro nos une, nos une Río Negro. Allí por primera vez fue elegido por la gente, se podría decir, pero no ejerció y arregló, de alguna manera se abrazó a las ideas, del radical, en ese momento Román, siempre perteneciendo a Juntos Somos Río Negro. También se posicionó como mano derecha también de Román, tercer intendente en Sabina, Liliana y Román. Ahora, ahora dice que se desafía de Juntos y mete el panquecaso premium, señoras y señores, para decir abrazo las ideas de la libertad avanza, carajo, dice Benjamin Marín, o más conocido como sanguchito de cumpleaños, según nuestro hombre enmascarado. Dice que es el sanguchito de cumpleaños porque está siempre al lado de la torta, Marín, siempre al lado de la torta, Marín. Si esto no es la casta, ¿la casta dónde está?, se pregunta el hombre más carado. Así que el gran panquecaso de la ciudad de Allem, panquecaso premium, mi amigo, lo importante es que sanguchito siempre está al lado de la torta.